Música Regresamos con más charlas de café y tenemos ahora una conversación más que interesante con Pablo Kunzolo, él es consultor en inteligencia social, es conferencista internacional en esta temática y bueno, lo contactamos para que nos dé, nos brinde, nos comparta algunas herramientas que nos pueden servir para transitar de una mejor manera este aislamiento social Pablo, bienvenido a charlas de café, muchísimas gracias por hacerte estos minutos para poder dialogar con nosotros la verdad es que hace muchísimo tiempo que te quería tener en el programa, sos para mí una persona muy preciada a quien admiro muchísimo y de la que he aprendido también muchísimo, muchas de las cuestiones que hoy me permiten hacer este programa, las he aprendido en tus cursos y la verdad que no es la manera en la que tenía planeado entrevistarte pero bueno, de eso se trata la vida y alguna de las cuestiones que he aprendido y que más me han quedado de tus cursos es esta cuestión de adaptarse al cambio, algo que nos viene muy bien en estos momentos por eso nos parecía pertinente tenerte, gracias, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por esta invitación virtual que más allá de la distancia física cuando uno le pone esa pasión y esa energía que vos le pones hace que uno se sienta prácticamente cerca, ¿no? Muy bien, bueno Pablo, hoy necesitamos más que nunca herramientas que vos te dedicás a brindar que tienen que ver con la inteligencia social, ¿no? Hoy en estos tiempos en los que la palabra más pronunciada es la crisis, ¿no? Y estamos todos acá un poco susceptibles por todos los factores que se conjugan que tienen que ver con este aislamiento obligatorio, con todo lo que va a traer en cuestión de economía y demás, ¿cómo podemos, qué herramientas de la inteligencia social podemos aplicar a esta crisis? ¿Qué es la crisis para empezar? Bien, muy buena pregunta porque hoy todo el mundo la nombra, ¿no? O sea, como vos dijiste, que la crisis, que la crisis económica, que la crisis social, que la crisis sanitaria, todo el mundo entra en pánico, en desesperación inmediatamente la asocia con algo desastroso. Y en cierta medida tienen razón, porque la crisis es un cambio brusco, tan brusco, que quizás las personas que lo viven no tienen la capacidad para poder adaptarse de forma inmediata, ¿no? Por eso la crisis es un cambio. Y bueno, hay dificultad para adaptarse, y no es por una cuestión natural, sino que es una cuestión estrictamente social y cultural, ¿no? Desde chico, lo que nos enseñan es, primero, es que debemos ser perfectos, ¿no? ¿Cuántas veces en casa nos dijeron, mira, si vas a hacer algo, hacelo bien, si no, no lo hagas? Como demonizando los errores o las equivocaciones. En la medida que vamos creciendo, eso se va incrementando y nos van poniendo en la cabeza que para ser alguien en la vida hay que tener una vida estable, conseguir un trabajo estable, con una pareja estable, en una familia estable, con un ingreso estable, en una economía estable, y es más, si puede haber un clima estable, mejor todavía, ¿no? Y si nos ponemos a analizar un poco, no la historia de la humanidad, sino la historia del universo, la estabilidad no existe, porque todo está en constante expansión, en constante cambio y movimiento. Entonces, la gente cuando está en esta carrera por conseguir la estabilidad y se encuentran con un cambio brusco, entra en pánico. Y lo primero que debemos hacer como seres humanos es aceptar los cambios bruscos como parte de la naturaleza, ¿no? Como parte de la vida. Yo no digo de ponernos contentos cuando hay crisis, pero tampoco entrar en pánico, sino lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo y buscarle la vuelta para poder tomar el desafío y poder superarlo. La inteligencia emocional es un concepto también que se ha puesto muy de moda últimamente, no todo el mundo sabe de qué se trata, y mucha gente ya cansada de escucharla dice, bueno, pero ¿para qué me sirve? ¿Cómo se aplica? Digamos, las personas que hoy tengan herramientas de inteligencia emocional, ¿pueden sobrellevar de una mejor manera esta situación? ¿Qué herramientas, qué inteligencia emocional particular podemos tener hoy o aprender? ¿Se puede aprender tal vez en este proceso para poder tomar de otra manera esta situación? Sí. Volviendo al tema, desde chicos también, si hay algo que nos pusieron en la cabeza, es que la inteligencia tiene que ver con el conocimiento y con el aspecto intelectual. En casa nos enseñaron a hablar, en la escuela nos enseñaron a escribir y nos enseñaron a leer, quien tuvo la posibilidad de estudiar en un ámbito superior, te enseñaron una profesión o quien tuvo un trabajo o un oficio, pero nunca, en ningún lado nos enseñaron a gestionar nuestras emociones. Y por eso mismo, muchas veces sucede que te encontrás gente con grandes capacidades intelectuales y racionales, pero que es desgraciada, porque no sabe manejar estas cuestiones. El hecho de la inteligencia emocional es conocer las propias emociones, saber que no hay emociones que están de más, no hay emociones buenas ni emociones malas, sino que simplemente las emociones son especies de alarmas que tiene nuestro cerebro y cada una de esas alarmas nos indica algo en particular. Por ejemplo, el miedo nos avisa que hay una amenaza y muy lejos de meter la cabeza abajo de la tierra o paralizarnos, lo que nos dice el miedo es aumentar tu nivel de atención, aumentar tus niveles de protección para que de esta forma puedas enfrentar la situación. El enojo en realidad es una acción de energía, un impulso de energía que te lleva a tomar acción más allá de una adversidad. La tristeza habitualmente lo que hace es nos baja la energía para que podamos analizar e interpretar cada una de las circunstancias. Y así cada una de las emociones nos viene a decir algo. En estos momentos en donde la vida nos llama al encierro, nos llama a estar en casa, hay mucha gente que lo toma como una cuestión de vacaciones. Bueno, voy a descansar. Otra gente que dice no aguanto más, otra gente que empieza a hacer cosas que tenía, digamos, postergadas desde hace mucho. Hay gente que está desesperada para crear cosas nuevas. O sea, cada uno, a pesar de que todos estamos en la misma situación, lo está tomando de una manera diferente. Y ahí está la cuestión, ¿no? Si hay algo que no podemos evitar es que hoy estamos en un momento de crisis. Ahora, lo que sí está en nuestras manos es de qué forma nosotros tomamos esta crisis para nuestro propio bienestar, ¿no? Si nos hundimos emocionalmente y nos victimizamos frente a esta situación diciendo por qué a mí, qué hice yo para hacer esto y todo eso. O decimos, bien, esto es algo que no se puede modificar. Hay que darle para adelante, mirar hacia el frente y prepararme para poder hacer esto. Hay una frase que estoy utilizando mucho últimamente. Es que cuando los marineros no están en alta mar, utilizan su tiempo y su energía para preparar sus redes. Bien, nosotros veníamos en alta mar trabajando con el traje en diario, haciendo un montón de cosas. Y de pronto la vida nos dijo, bien, hasta acá llegamos y ahora tenés que parar. Y muchos se preguntan, ¿qué hago? En esto, bueno, es preparar las redes para cuando volvamos al tamar, ¿no? Bien. De esto va a adaptarse al cambio porque yo me imagino a las personas que nos están mirando, por ejemplo, un padre, ¿no? Que está en su casa de repente con tres chicos, 24-7 en la casa, más su esposo. Todo en un espacio tal vez reducido que no estábamos acostumbrados a habitar todo el tiempo, todo juntos y de repente también con su negocio en stand-by porque no está pudiéndolo abrir y preocupada por qué va a suceder cuando se levante la cuarentena, con qué va a parar las deudas. Entonces, con todo eso nosotros venimos y le decimos, bueno, hay que adaptarse al cambio. ¿Cómo? Nos dice, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo puntualmente? ¿Qué cosas que tienes prácticas cotidianas se pueden ir implementando para de a poquito ir amigándose con esta situación, no? Bien. Si se están volviendo locos, lo primero que tengo para decirles es que es normal. ¿Sí? Amigarse es calocunda, básicamente. Exacto. ¿Por qué? Porque todo cambio brusco genera esta crisis y la crisis genera dualidad. Por eso, muchas veces que después de que sucede una situación como esta, que nos separamos, que perdemos un trabajo, que nos mudamos, que nos cambiamos de ciudad. O sea, cada vez que surge un cambio brusco, surge algo en nuestra mente que se llama duelo. El duelo viene de dúo, viene de dos, porque nosotros veníamos por una distancia determinada y algo externo hace un quiebre que nos obliga de un día para el otro a estar en otra situación completamente diferente a la anterior. Como a la mente le cuesta horrores aprender algo, una vez que aprende a hacer algo, se genera el hábito de manera tal de que ahorra energía. Y cuando ese hábito es interrumpido por una situación externa como la que estamos viviendo ahora, aparece el duelo. Se llama duelo. ¿Por qué? Porque lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y están las dos situaciones, ¿sí? Como en una especie de duelo en donde uno está por un momento diciendo ¡Ay, qué lindo que ahora estamos todos juntos en casa! A los 10 minutos dice, los quiero matar a todos, quiero que se termine esto. A los 20 minutos estamos diciendo, ¡ah, pero bueno! Y le estamos constantemente pasando por distintas circunstancias como vaivenes, que son bipolares, ¿no? O sea, por un momento estamos contentos, por el otro triste, por el otro enojado. Pero haz parte de las herramientas que tiene nuestro cerebro para poder adaptarse. Lo bueno de todo esto es que de forma gradual y progresiva la mente naturalmente se va adaptando y muy pronto cada uno de nosotros, más allá de discutir más de lo habitual, de estar mucho más irritados, ¿no? Todo esto va a hacer que cada uno de nosotros desarrolle notablemente su capacidad de tolerancia. Desarrolle su capacidad de la empatía, de ponerse en el lugar del otro. Cosa que quizás en este trajín diario y de cumplir con nuestra misión y nuestro rol determinado queda en segundo plano. Así que yo sé que esto, a pesar de que sea bastante difícil y doloroso, va a generar grandes cambios, pero la gran mayoría de esos cambios, o sea, si en el camino no se separan. Claro. Cuando termine todo esto va a haber una unión mucho más grande, una compresión mucho más grande. El tema es aguantar, es tener la fortaleza para entender de que son momentos difíciles y hay que aprovechar para practicar la tolerancia, practicar la paciencia, que es la ciencia de la paz. Paciencia es la ciencia de la paz. Es mantener la paz más allá del caos que nos rodea y entender de que esto también va a pasar, ¿no? De que nada es permanente. Y que, bueno, sacarle la parte positiva no es decir que esto es bueno, sino simplemente es decir que puedo aprender de todo esto. ¿Para qué me pasa y no porque a mí, no? Exacto. ¿Para qué me está pasando? Bien. Pablo, ¿cuánto puede influir, para bien o para mal, qué estemos escuchando y qué nos estemos diciendo en estos momentos? Porque a veces uno dice, bueno, listo, estoy acá encerrado con este contexto, con esta familia que me ha tocado, me voy a distraer, prendemos la tele, no hay otra cosa que no sea coronavirus y uno dice, estoy encerrado. Parece esos dibujitos cuando abrieron la puerta y se querían escapar y aparecían, ¿viste? Es como decir, ¿cómo huyo de este tema? No hay manera, no hay refugio. ¿Cómo nos puede estar influenciando lo que estemos absorbiendo en cuestión de información en este momento? Bien, es muy importante tu pregunta porque, bueno, con la excusa de quiero estar informado, la gran mayoría de la gente se cuelga del televisor, se cuelga de la radio, mira todos los diarios digitales, busca información en las redes, en internet, pero hay que ver cuál es la información que quiero tener y de qué me sirve la información que quiero tener, ¿no? O sea, si de pronto la búsqueda de información es para saber cuáles son los métodos preventivos que me permiten a mí mantenerme a salvo de esta situación, de qué manera aumento mi metabolismo, mejoro mi metabolismo y aumento mi... El sistema inmune. Claro, el sistema inmune para, si me toca, poder enfrentarlo de una forma efectiva. O sea, está buenísimo. Ahora, si mi objetivo es de estar informado, es esta información morbosa de a ver cuántos se infectaron hoy, cuántos se murieron hoy, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué aporta favorablemente eso a mi vida? ¿No? Y lamentablemente hoy el 80% de los programas tratan eso, ¿no? A ver cuánta gente se murió, cómo viene esto. Y la verdad es que lo que tenemos que hacer frente a estas circunstancias es mantenernos informados, pero tener mucho cuidado de la información que consumimos, porque eso es lo que crea nuestra realidad. Y si yo de pronto digo, ¿y cuál es la realidad del mundo? Y todos me dirían, y prende la televisión y el mundo está en caos, el mundo es un descontrol. Pero depende, porque según qué programa veas, o según qué canal veas, la información va a ir cambiando y modificando, porque en este preciso instante, es cierto, hay mucha gente que está sufriendo y la está pasando mal, pero también hay un montón de cosas maravillosas que están aconteciendo en este preciso instante en el mundo, y que no aparecen en esos programas. Entonces, mantenerse informado, yo considero que sí, tenemos que hacerlo, pero tratar de que el monotema no sea cuánto va ganando la crisis, sino cuánto va ganando la gente, porque todas estas cuestiones solidarias propias del ser humano y del argentino mismo, esta cuestión donde nace la empatía, nace el carisma, ponerme en el lugar del otro, todas estas son cosas súper favorables, que no solamente nos van a hacer súper bien en esta situación caótica que estamos viviendo, sino que van a generar un precedente para que de aquí en más, todos seamos mucho más solidarios. Acá en la ciudad de La Plata, en el año 2013, pasamos por una inundación histórica, en donde ha muerto mucha gente, hay gente que lo ha perdido todo, fue una crisis muy similar, o sea, la sensación que ha habido el platense es que es algo muy similar a lo que ha pasado localmente, y es cierto, perdimos muchas cosas, pero también hemos ganado muchas otras, de a poquito nos fuimos recuperando, nos fuimos fortaleciendo, nos fuimos empoderando, y realmente esto nos sirvió para aprender que solo no se llega a ningún lado, de que sí o sí yo necesito tener al lado, la única manera de salir adelante en las crisis es generando pequeñas comunidades, entonces de pronto, si yo me voy solo y me aíslo en el medio del campo, digo, ay qué bueno, acá no va a venir nadie, en algún momento se me van a acabar los recursos, en algún momento voy a tener un problema y voy a estar aislado, o lo que sea, entonces lo mejor que podemos hacer es decir, generar pequeñas comunidades, decir, bien, yo tengo agua, yo tengo esto, y yo tengo el otro, y entender de que la única manera de salir adelante es todos juntos, cuanto más juntos, mucho mejor, y esto es mucho mejor y es mucho más efectivo en las pequeñas ciudades que en las grandes urbes, ¿no? solo se llega más rápido, juntos más lejos, dicen, ¿no? Exactamente. Una de las cuestiones que a mí más me quedó de mi paso por tus cursos es esto de que el cerebro no distingue, no distingue entre fantasía y realidad, ¿no? Que lo que pensamos se vuelve carne en nosotros, y me parece que es fundamental tenerlo presente en estos días, para esto que vos mencionabas, de no sugestionarnos de alguna manera, porque me consta que hay gente que está empezando a somatizar síntomas a partir de, ¿cómo sucede esto en el cuerpo, de que los pensamientos nos dan emociones? Bien. La sensación que tiene nuestra mente es que tenemos el control sobre todo ellos, ¿no? Sin embargo, ese control consciente representa entre un 3 a un 5% del total de todas las acciones que realiza mi cerebro. O sea que en realidad mi cerebro está comandado en más de un 95% en cuestiones completamente inconscientes de la cual yo no tengo control. Y es lo que hablabas recién de la realidad, ¿no? La realidad es la sumatoria de todos los acontecimientos que hay dentro de mi mente y si de pronto uno dice, bien, ¿qué es lo que está pasando en el país, en el mundo, en nuestra ciudad? Si buscamos una realidad única, objetiva, ¿no? Que defina todo, no la vamos a encontrar porque la realidad que estoy teniendo yo en este momento no es la misma realidad de la persona que en este momento está obligada a salir a la calle y no es la misma realidad de aquella persona que está encerrada pero quizás no tiene, no cuenta con los medios. ¿Y cuál es la verdadera? En realidad no hay. O sea que si en el mundo hay siete billones de personas, en este momento hay siete billones de realidades. Bien. El tema concreto es ¿cuál elijo yo vivir? ¿No? Y dice, sí, pero yo no puedo elegir porque estoy en una situación determinada y esta es mi realidad. Fíjate en la casa que vivo con la... Esta es la realidad. Bien. Cuando tu mente acepta esa realidad lo único que hace es reforzar esa realidad. Entonces, lo mejor que podemos hacer en estos momentos de nuestra vida en donde la vida nos dice encerrarnos es en vez de quedarnos en nuestras casas quejándome por todo lo que me falta, por todo lo que no tengo, por todo lo que podría estar haciendo en este momento. Es decir, bien, ¿qué tengo para agradecer? ¿Sí? ¿Qué tengo para decir, bueno, tengo un techo, tengo una cama calentita, tengo un plato de arroz, tengo lo mínimo indispensable? Bien. Quiero decirte que si tenés eso ya sos más favorecido que más del 70% de la población mundial. Entonces, empezar a agradecer es súper importante y más que enfocarnos en todo lo que nos pasó y nos está pasando, utilizar este tiempo y esta energía en decir bien en todo lo que quiero que me pase. Si estoy en casa y no tengo tiempo, no pierdas tiempo mirando un programa que quizás no te pueda llegar a tener ningún tipo de información. Nutrite, ¿no? Mirá programas en donde puedas aprender, mirá cosas en las que puedas digamos obtener algún tipo de información que pueda llegar a ser útil para dejar de aceptar tu realidad y empezar a construir tu realidad con tus decisiones, ¿no? Y las decisiones tienen que ver también que te puedas sentar en la mesa de tu comedor y aunque no cuentes ni con un décimo de lo que vos deseas y hacer esa lista de cosas que vos sí deseas, ¿no? Es decir, bien, ¿cuál es la vida que realmente querés tener? Bueno, yo quiero mejorar mi trabajo, quiero mejorar mis relaciones, quiero mejorar mi situación económica, quiero mejorar, bueno, empezás a hacer una lista, ¿sí? Empezá por la lista, es escribirla en un papel, es el primer paso de materialización porque ya no es que va a estar en tu cabeza sino que va a estar en un lugar fuera de tu cabeza en donde vos lo vas a poder ver y es el primer paso para poder después hacer que tu mente siga eso. La mente es como el chofer de un auto, ¿no? Si vos te subís a un auto y no le decís al chofer la dirección precisa donde querés ir, es muy probable que no te lleve a ningún lado, por más que tenga dinero, que el auto tenga nasta y que funcione bien, está, entonces hay que poner objetivos y después dejar que la mente solita vaya buscando las cuestiones para poder hacer que esos objetivos se conviertan en realidad, ¿no? Si uno no sabe dónde va a terminar yendo donde quieran los demás, ¿no? Siempre recuerdo el ejemplo gráfico que diste de si uno entra a lo que es un recital del indio Solari, por ejemplo. Tal cual. Sí, sí. O sea, si yo no tengo el objetivo puntual de llegar hasta el escenario para sacarme una selfie con el indio atrás, seguramente cuando entre al pogo la gente la gente me va a llevar para todos lados, pero como tengo mi objetivo determinado, más allá de las adversidades, quizás con una zapatilla menos y dos costillas quebradas voy a llegar y me voy a poder sacar esa selfie. Pero si yo me mando al pogo sin ningún tipo de objetivo, va a ser más fácil porque en realidad no voy a ejercer resistencia. La gente me va a llevar a un lado, para el otro, pero como decías vos, es muy probable que a pesar de que es mucho más llevadero, termine en un lugar donde yo ni tenía idea y que tiene más que ver con los demás que conmigo, ¿no? Muy bien. Pablo, vos tenés mucha experiencia internacional porque has brindado tus talleres y tus conferencias en otros países y quiero preguntarte en este sentido y un poco tal vez saliéndonos también de esta cuestión puntual del coronavirus sino en las cuestiones en general por las que alguien accede a una consulta tuya. ¿Cuánto influye el contexto nacional en las cosas que nos preocupan o que nos conmueven? Digamos, son las mismas las cuestiones que nos conmueven hoy a los argentinos que las que les pueden estar importando a los brasileros, los italianos. ¿Hay influencia de eso, de ese contexto, de ese macro contexto cultural? Bien, sí que hay influencia, creo que lo vimos claramente en los medios de comunicación y en internet de que más allá de que la primera noticia llegó de igual manera a cada uno de los países, cada país en virtud de su conjuntura tomó determinaciones diferentes y en virtud de la experiencia de cada uno de ellos es como que de a poco se fue globalizando y se fue unificando el criterio pero en un principio cada uno tomó decisiones diferentes, ¿no? y que más allá de las decisiones que pueda llegar a tomar un gobierno o digamos un estado te das cuenta que dentro de cada comunidad tanto la comunidad vamos a decir la macro comunidad de cada país de cada provincia o de cada municipio a pesar de que la noticia llegó de igual manera a cada uno de esos territorios primero te encontrás con parte de la comunidad que dice es lo mismo es una gripecita ¿no? hay otro que dice nos vamos a morir todos ¿no? y de a poco con el correr del tiempo es como que se va estabilizando esto lo que hace es que las sociedades maduren de que las sociedades se unifiquen y que generen un criterio colectivo ¿no? porque fíjate que hoy por hoy ya no es solamente las autoridades quienes están cuidando a la comunidad sino que son es la misma comunidad que si hoy salís a la calle es la que te repudia no es el policía o el ejército es tu vecino ¿no? que si te ven la gente dice metete adentro ¿no? cuídate y cuídame y eso está bueno porque hace que de pronto vayamos tomando conciencia de esta cuestión y empecemos a a a tomar conciencia de que mi decisión no es que me afecta solo a mí sino que mi decisión afecta al que tengo al lado en la otra cuadra ¿sí? e incluso en la otra ciudad y en la otra provincia ¿no? no es que soy un individuo aislado sino que formo parte de una comunidad y cada cosa que hago buena o mala va a influir esa comunidad como ya dijiste teniéndolo en cuenta para esto que estamos pasando o para cualquier otra cosa en la vida ¿no? o sea si de pronto digo ah hago tal cosa total no va a influir a la larga si influye e influye mucho ¿no? este y cada país cada región tiene su propia idiosincrasia en donde acepta las cosas de una manera determinada pero el hecho de ver de la globalización y de que podamos ver cómo actúan otras sociedades hace de que cada sociedad madure en sí misma muy bien Pablo estoy repasando mentalmente todas las cuestiones que vos me dejaste a través de esta charla entonces un poco para pasar en limpio y resumirla quien nos está mirando para sobrellevar este contexto de cuarentena primero desdramatizar y amigarnos con el concepto de crisis aprendí amigarnos con el cambio digamos ¿no? un poco utilizar este contexto para reinventarnos y ver que le podemos sacar a la situación positiva ser empáticos con los demás ¿qué más me falta? a ver completa vos ¿qué más podemos sumarle? bien y y tomar esta cuestión de de que lo que está sucediendo duele duele pero el dolor no es algo negativo el dolor es algo que me viene a avisar que tengo que dejar de estar como estoy o de ser como soy ¿no? si yo pongo la mano en el fuego y no sintiera dolor ¿sí? yo al no sentir dolor perdería la mano porque se me prende fuego gracias a que cuando puse la mano apareció el dolor tuve la posibilidad de sacar la mano y poder preservarla por eso mismo pasa o sea yo no no espero que ustedes o que todos nosotros estemos en nuestra casa festejando que pasó esto si duele duele porque esto genera pérdidas de todo tipo pérdidas económicas pérdidas de un montón de hábitos pérdidas de situaciones algunos pérdidas de de seres queridos y son cosas que duelen y no nos quedemos en 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 el dolor como algo este macabro y feo y victimizarme de esa situación sino que tomemos el dolor como una alarma que viene a decirme que tengo que salir adelante que lo que está 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 instalado de que no se puede revertir y que lo que importa no es lo que pasó ni lo que está pasando sino que lo que importa es qué voy a hacer para que para estar preparado frente a lo que pase ¿no? Muy bien bueno vos por supuesto con todas las herramientas que tenés lo pudiste resolver muy bien y fácilmente adaptaste los talleres que ya estaban en marcha a lo virtual contame si la gente tiene en este momento la posibilidad de sumarse o si lo va a poder hacer tal vez en algún tiempo y cómo cómo puede contactarse con vos para poder acceder a tus talleres que realmente recomiendo y que ahora con esta cuestión de lo virtual los desarrollenses podrían hacerlo tranquilamente o no claro claro porque hasta el momento hasta marzo nada más tenía cuatro cursos activos de hecho a lo largo del año terminé en noviembre diciembre con nueve o diez cursos activos y el hecho de estar constantemente trabajando en estos cursos presenciales obviamente hacía de que no tenga la posibilidad ni el tiempo disponible para poder realizar cursos de manera virtual o online esta situación ha hecho de tener que convertir todas esas cuestiones a nivel virtual en donde incluso hay mucha gente que nunca había agarrado una computadora o nunca había tenido la posibilidad de hacer una videoconferencia o de un zoom o de y frente a esto tuve que armar todo un artículo paso por paso para que cualquier persona que lea tenga la posibilidad de mantenerse activo en las clases más allá de su conocimiento o no de informática y bueno ya hace dos semanas que nos estamos encontrando en el mismo día en el mismo horario pero cada uno desde la comodidad y la seguridad de su casa en algo en algo que por más que sea distancia no pierde ni la calidad ni la calidez del curso así que le pudimos encontrar la vuelta y bueno y también estamos mutando los próximos inicios estoy cambiando la agenda modificando la agenda para que todas aquellas personas de la ciudad de la plata que se han inscrito al curso presencial puedan iniciarlo igualmente de moda virtual y como vos dijiste ahora sumando la posibilidad de que cualquier persona en cualquier lugar del mundo de habla hispana pueda sumarse a la clase lo que le va a dar un condimento especial a todo esto ¿no? Muy bien no hay mal que por bien no venga entonces ¿cómo se contactan? ¿te ubican por las redes o algún teléfono? Sí, puede ser a partir de la página web que es pablopunsolo.com o en Facebook en Twitter en Instagram en LinkedIn o sea en todas las redes sociales como Pablo Cunzolo Muy bien Pablo ha sido un verdadero placer muchísimas gracias por tu tiempo No, gracias a vos por esta invitación espero que haya sido tan tan grato como para como lo fue para mí y bueno estamos en contacto como siempre Por supuesto bueno súper recomendado Pablo Cunzolo gracias hasta luego Hasta luego buena vida a y pues también un y y Gracias por ver el video.